¡Silencio! 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 ¡Cállate! ¡No voy a decir nada! ¡Cállense! A ver tú. Párate de la cama, le dice al señor. Obviamente el señor se para de la cama y dice, tranquilo, por favor, tranquilo. Nosotros somos unas personas de paz, por favor. Si no, no me importa. ¡Siéntate en la silla! ¡Siéntate en la silla! ¡Siéntate en la silla! ¡Si, si, señor! Agarra y se siente en la silla y agarra con un macorvata y lo amaga y lo amarra a la silla, ¿no? al señor y a la señora por igual fue en forcejeo agarra le pone un cinturón de camisón y la amarra y también la dejan en la cama y agarra entonces el el preso y se le queda viendo el señor no parecía perro rabioso así con espuma y voltea a ver a la señora y se empieza a meter en la cama se le acerca a la señora y la empieza a agarrar de los hombros se le acerca y le doy un beso no y el señor sin un animal infeliz desgraciado un silencio 20 20 20 entonces de repente se para el preso y se va al baño se mete al baño entonces el marido aprovecha para decirle a su mujer mi vida mi vida mi vida por favor tranquila tranquila mira él por su vestimiento obviamente su peso son de un prófugo se acaba de escapar de de una cárcel y seguramente es peligrosísimo por las estrías que trae aquí parece que ya lleva como 15 años metido y así efectivamente llevaba 15 años el prófugo el carcelero por favor mira mi amor quiero que entiendas una cosa yo escuché que que te te besó aquí en el cuello y lo vi lo vi es más lo vi estaba yo aquí mira por favor seguramente él lleva mucho tiempo sin tener relaciones íntimas por favor mi vida por favor te lo suplico se ve se ve se consecuente con él lo que él te pida lo que él te diga por favor dale la satisfacción que le está buscando te lo suplico mi vida hasta la vida de los dos de por medio por favor mi vida sé fuerte sé muy fuerte mi vida te amo profundamente ok no mi amor no me dio un beso yo lo vi no no pues viste mal se me sacó el oído y me dijo que era del otro bando como que era gay ah caray y me dijo que le habías gustado mucho mi amor que le habías muy encantado así es que me preguntó que si teníamos macelina me dije que sigue ahí en el baño estaba mi amor sé fuerte mi amor sé muy fuerte te amo a mí la hermosa si les gustó el chiste por favor compártanlo con toda la banda con todos sus amigos ahí a través de facebook déjame tu comentario me encanta leerlos cuando está la transmisión en vivo estos estos chistes los voy a estar subiendo como estreno así es que para que todos estemos ahí reunidos viéndolo obviamente por favor dame un tremendo like y lo más importante del mundo sé feliz es gratis si tienes algún chiste que tengas que quieras que cuente mándamelo por mensaje directo como este chiste que me lo manda Jero Pérez Reyes Jero querido gracias por tu chiste familia hermosa los amo con todo mi corazón más que agradecido con todos ustedes por estos momentos tan felices que me hacen pasar día a día noche a noche en las transmisiones y nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias.